Hola a todos, bienvenidos al canal de youtube de dengamer.es En este vídeo os vamos a enseñar como conseguir esta vista de aquí que se encuentra entre orilla de Orbar y el promontorio Astroniz Zidli Si por casualidad estáis buscando esta otra vista que también es bastante difícil podéis clicar aquí y os llevaré directamente al vídeo que voy a hacer sobre esta vista Bien, para poder subir a esta vista partimos desde este punto cercano a donde están las rocas Si intentáis subir por ahí no lo vais a conseguir Tenéis que girar por aquí y tenéis que empezar a subir por esta rampa de aquí, por estas rocas como buenamente se pueda porque no siempre el salto es fácil Bien, una vez que estemos por aquí simplemente tenemos que subir por el lomo de la roca A veces los saltos son fáciles, otras veces parece que son fáciles y no podemos Y cuando lleguéis aquí simplemente os dejáis caer aquí y con eso ya tenéis la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!